Hola amigos, que tal, como estan? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para mi canal Este, yo soy Yesenia, para los que no me conocen, yo soy Yesenia Y pues aquí, miren, andamos nuevamente, aquí en los terrenos Este, pues aquí vamos a ver que encontramos, como ustedes saben, que nosotros acá siempre andamos sembrando cualquier cosa Este, bueno, mi hermano, mi papi siemblan cualquier cosa aquí en el terreno que nosotros tenemos Así que ahorita vamos a ver si encontramos, este, es botes, ya que es la segunda vez que cortamos Bueno, la primera vez la vino a cortar a mi hermano, me voy yo, a ver si encontramos Si no se nos han robado, y pues aquí vamos a ahorita a ver si hallamos, a ver si llenamos esta canasta Y pues, espero que les guste este video y así que acompañemos El liderito que ves el monte, mira Si Si Mira, pues aquí voto bastante guapo también, pero ya Mira, pues aquí voto bastante guapo también, pero ya Miren gente, a este le vamos a venir a poner una cosa aquí, porque si no se va a caer este plátano Y miren, esta bien grande, este esta tierno todavía Este plátano es de las matas que yo sembré hace como un año y medio con mi papi Lo sembramos, y miren ya, o sea que si tengo buena mano Ajá, porque a quienes que no se les da el, el, ni los guineos normales Y a mi si se me dio el plátano, porque sembré este y ese que está allí O sea, ese otro Sembré dos, dos matas Y así que aquí está este Y lo que tiene el plátano, fíjense que por eso uno siempre tiene que buscar más, más hijos Porque el plátano casi no, no hijea, pues solo, este solo echado ese otro chiquitito Y ya no hay, no No es como el, el, el majoncho, porque aquellas materillas Allí uno sembró a mi papi y ya está el montón Y en cambio del majoncho, el majoncho, el, el El plátano no, no echa más hijos Entonces aquí para este si se le tiene que venir Para mientras este Se zona bien el plátano, le tenemos que venir a poner Una cuña Así que vamos Estos son de este año Pero son de mi papi Así que así tenemos plataneras Miren gente Se alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a ver Para casi no acercarte un poquito más Miren pues ahora si ya está bien cargado Todo para allá, miren bien bonito Se ven Y vamos a empezar a cortar Ahora si vamos a cortar bastante El otro día mi hermano vino a cortar No hombre, llevan un montón, hace como unos Cinco días quizás y todavía tiene la yansi Todavía tiene mi cuñada en la casa de todos los que cortó Porque como si no se cortan se sazonan Y este es bueno así tiernito Así que vamos a ir a vender Así que vamos a ir a vender Vamos a ir a vender los cejotes No, si venden va Y bien poquito dan a veces por un dólar Aquí la gente toda vende Me dijo que no cortara el muy sazon Para que vaya quedando ya por la semilla Oye los pajaritos Si Y allí por ahí no Miren pues gentes Si ya se ve más Hoy si ya la cosecha se puso bien bonita Miren está bien Bien cargadita el frijol Gracias a Dios ya nos siguió este El viento Porque si no se hubiera arruinado más las matas Y siendo así Si se arruinaron estas Miren casi aquí Quedo bien claro Ahí anda el muchacho que anda grabando conmigo Es un niño pues gentes Esta de la misma edad de Diego y Giovanni Pero los bichos no sé No estaban ahora Y ahorita allí estaba Llegaron ellos a la casa Me lo traje Se viniera a ayudar a cortar los cejotes Ahí lo cargo de camarógrafo Y miren pues este Bueno este no es de nosotros Este frijol Aunque este es de un primo Miren Y ya está bonito Este es rojo Miren pues Y está cargado también Así Esta Bueno yo creo que esta Ya la tapizcoya Ya saco el maíz Y así está ahorita Miren el panorama Ahí ven ese pajarito Quizás andan apareándose Y ahí hasta COVID Solo hemos cortado un poquito No hemos avanzado tanto Con este husband Miren Y todos los que Miren todo lo que llevamos ya Ya cortamos bastante Es que si está cargado Está bien cargado Miren aquí Ahí está Miren estos Como se ven Bien llenitos De De jote Así les decía yo Fíjense que si no hubiera Habido viento Se hubiera cerrado Todo aquí Se hubiera hecho como ramada Y así se hubieran puesto Todo Porque por aquí Está bien hasta aquí Señora para acá Miren esta Pues está igual Bien cargado Se cerró así Se hizo como techo Pero Si se ha dado bastante Y bien bonito Y este es que Mi hermano Fíjense que como a él Casi no le queda mucho tiempo Por el trabajo de él Y cuando viene Hace otras cosas Hay a la milpa También como Ay Él si trabaja bastante Ya Tiene Bastantes cultivos Cuando viene en el trabajo Porque él trabaja Fuera de aquí Del lugar Pues Se va a trabajar Bastantes días Y cuando regresa Viene Aprovecha a hacer todo Y a veces No alcanza a hacer Todo lo que tiene que hacer No le dio Dice que no le dio El cuido De adecuado A este frijol Pero bien Miren que si Andamos cortando Porque miren Ya cortamos Ya tenemos Unos Cinco dólares Aquí vamos Vamos a vender O te va a pedir Andar vendiendo No te va a pedir A eso no le da pena A mí sí Porque a mí me da pena No vender nada Igual que la Vanesita A ella le gusta salir A vender Pero casi no la dejamos salir Porque No está bien peligroso Estuvo un tiempo Que decían Que andaban robando a niños Sí Ajá Y entonces Por eso no la dejamos salir Y más ahora Con la ley Que está aquí En El Salvador Que si un niño Lo vayan en la calle O lo reportan La policía Se llaman preso A los papás Por 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 no tener cuidado Con los niños Por el descuido De ella Entonces Nosotros a la niña No la dejamos salir Así a la calle Ni a comprar Casi nos gusta Que vaya ella sola Y así Seguimos aquí cortando Y miren que nos faltan Todas esas otras líneas Y allí No sé si las vamos a terminar De cortar todas Aquí puse un rato Para terminar más rápido Pero no sé Si las vamos a alcanzar O si me van a caber Todas aquí Porque hay bastante Así que vamos a seguir En la corta Casi a 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 la corta Yo creo gente que no vamos a terminar de cortarlo porque miren ya casi se nos llenó la canasta y según yo venía riéndome porque pensé que no la iba a llenar y miren solo dos líneas hemos cortado y miren ya casi se nos llenó y nos falta que ver una, dos, tres líneas todavía pero creo que solo esta vamos a cortar ya porque se nos llenó también la canasta y si no se cortan se sazonan también pero igual vamos a dejar que se sazonen unos para sacar semillas nuevamente así que ya vamos a terminar creo que solo voy a terminar esta línea y nos vamos porque todo eso no va a caber así que vamos a terminar de cortar esta gente y nos vamos ya te acorre vaya miren gente ya llenamos la canasta y todavía nos falta un montón pero fíjense que esto es lo bueno de este frijol que yo les decía miren porque miren este ya cortamos dos veces y aquí va otra cosecha miren estos no se no se cortan esto ya es otra miren va así por etapas entonces lo bueno de este frijol que que es de varias de varios cortes pues no es como el frijol de así de matocha ahí poner abajo este que digamos ya está bueno uno lo corta y ahí terminó todo no y este no porque uno corta y queda otra otro corte más después y así porque miren estos están de punto ahorita y está bien cargadito miren gente estos están masazones si pueden ver hay pruebas le digo yo que hay de varias edades miren gente ya no terminamos porque se nos iba a llenar mucho la canasta y no iba a poder joder porque él se lo va a llevar este ya terminamos de cortar esto bueno solo cortamos tres líneas prácticamente algo si y nos quedaron esas otras dos y tiene bastantes todavía pero igual no sabemos que vamos a hacer con tantos aijotes bueno a mí me encantan con huevos así son huevos te gustan amor si con huevos así cocidos también y echarle ayote ay bien rico delicioso nosotros aquí en el campo o sea cuando uno siembra obviamente cosecha va y puede comer saludable y entonces miren nosotros queda un poco de gotes que llevamos ahorita entonces creo que vamos a dejar hasta acá el video vamos a ir a todavía no vamos a ir a limpiar este ya a coser unos pues para hacerlos para el almuerzo ya van a ser quizás como las nueve y media que se hacen ya así que espero que les guste este video y pues ahí nos vemos en un próximo así que bendiciones